Fútbolero de toda la vida, feliz aficionado al Atlas, monero de profesión. Es Trino Camacho, conocido por sus crónicas marcianas, el peyote asesino, el santo contra la tetona Mendoza, entre muchas otras historietas. Presentó su libro, el Mundial de Trino, edición Qatar, en el marco de la Feria Internacional del Libro. Y al otro día todo el mundo, no, qué chingón el cartón. Es muy raro porque de repente la idea se me ocurre en la mañana y además digo, es una súper chingona idea, cabrón. A veces te van a reír todo el mundo y lo trabajo más y ya se lo mando a Gabo y hasta le digo, colorcito que debe ir y todo como el tiempo. Al otro día nadie dice nada, es más, se los enseñaba por ejemplo a Margarita, se les enseñaba el cartón. Ah, pues te he visto mejores. No, 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 mejores, este es el mejor, es que no sabes de fútbol y ya sabes, el ego así herido y la chingada. Acompañado del periodista Julio Patán, declarado también como futbolero, intercambiaron anécdotas, gustos, aficiones del llamado, el deporte más hermoso del mundo. Eso habla mucho de cómo somos los mexicanos con el fútbol y bien lo dices porque tú también sufres del mismo pesar porque tú le vas al Cruz Azul. Es peor pesar, ustedes ya son bicampeones. Somos bicampeones, es chistoso porque no, tuve un desencuentro por no decir, me peleé con el gordo Faitelson en las redes porque, no mames, tenemos 70 años sin ser campeones. Ganamos dos campeonatos seguidos y el güey diciendo que en los dos nos ayudó el árbitro. No, no, y ponle, ponle, que nos haya ayudado el árbitro, ponle, no mames, son 70 años, o sea, dejen que nos ayuden. En este libro, fiel a su estilo humorístico, ilustra cómo las redes sociales y la pandemia han cambiado la manera de ver el fútbol. El monero con 40 años de manera ininterrumpida de publicar historietas, brinda detalles precisos de su más que complejo proceso creativo. Tengo que hacer el cartón y, vale madre, y todos, está chingón, cómo se te ocurren las ideas tan buenas, digo, no mames, la hice al aventón, no me hagan hacer esto, no me hagan estar todo el día chupando y que mandan la porquería porque digan que está bueno. Es muy raro eso porque es como, las ideas no son, cuando ya salen, ya no son tuyas como el que califica, sino que pues es la gente. El monero tapatío en esta edición 2022 de la Feria Internacional del Libro recibió la Catrina, galardón que desde el 2002 se entrega a personajes distinguidos del mundo de la caricatura. Con imágenes de Juan González para UDGTV Canal 44, Iván de León Meléndrez.